Orlando Ceballos, ex magistrado del Tribunal Constitucional, dice que la decisión de esta institución de anular los procesos contra Manfred Reyes Villa oculta alguna irregularidad. En cualquier entidad pública está comprobado por experiencia, y ya diría hasta científicamente, en el último tramo de sus gestiones siempre hacen barbaridades. Vean ustedes cuántos alcaldes de La Paz han ido a la cárcel. Y se trata de alcaldes transitorios, de alcaldes de transición, porque creen que están en la última etapa, hacen lo que les viene en gana y no miden las consecuencias. Yo considero que en el Tribunal Constitucional habría que ver...